Muy buenas, otra de las situaciones muy habituales donde somos más vulnerables a las lesiones está relacionada con cosas exteriores a nosotros que a priori no las podemos controlar como son el aspecto social, que si está alguien mirándote, por ejemplo tu entrenador, que te mire tu entrenador es algo muy típico que ¿qué pasa? pues te empiezas a poner nervioso o nerviosa, esto me lo comentan mucho mis alumnos y alumnas que cuando estoy en un entrenamiento y les estoy mirando, cuando de repente antes estaban jugando perfectamente les salía todo bien, ya saben que estoy ahí encima pendiente y ya se ponen nerviosas, su atención se va a otro sitio y se olvidan del juego, de lo que tienen que hacer y ya vamos, el rendimiento cae en picado. Hace poco estuve viendo el documental de Carolina Marin donde se veía cuando volvía después de su primera lesión de rodilla y después de 7-8 meses iba al campeonato de Vietnam y ahí pues ¿qué pasó? pues que justo el entrenador le estaba dando muchas instrucciones y entonces la atención de Carolina pues no estaba donde tenía que estar, entonces esto pasa muchas veces en los deportes, que los entrenadores dan demasiadas instrucciones en la competición y los deportistas pues no son capaces de estar escuchando una cosa o haciendo la otra, al final su atención se divide y no se centra en lo que tienen que hacer, el plan de juego. Está bien como entrenador dar instrucciones pero a veces es mejor dar una, dos o tres pocas instrucciones claras, concretas y seguir ahí repitiendo las y dejar que los deportistas tengan cierta autonomía porque al final su capacidad atencional se va a ir a otro sitio y les vas a hacer más vulnerable a lesionarse. Así que ya sabéis, los entrenadores, los padres tal, no distraer a esos deportistas y esos deportistas aprender a gestionar estas situaciones, hablarlas previamente con dichas personas, lo que hará que cuando llegue a esa situación, a esa competición, ambos tendréis una comunicación, un diálogo donde habéis acordado qué es lo que vais a hacer, cómo se tiene que comportar el entrenador y cómo se tiene que comportar la deportista para que así llegara a un acuerdo y que no se aumente el estrés del deportista. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes.